¿Qué tal, Raboneros? Me da mucho gusto saludarlos. El día de hoy platicamos en la pizarra las claves tácticas de la gran final de la Copa del Mundo. Rusia 2018, Francia contra Croacia. ¡Arrancamos! Lo normal es que Croacia juegue con un 4-3-3, es decir, el lateral derecho versálico, la pareja de centrales formada por Lovren y Vida, en el arco Zubasic, por izquierda Strinic, un contención, Marcelo Brozovic, que cuida muy bien a los dos interiores, tanto Rakitic como Modric, dos extremos, por izquierda Perisic, por derecha Rebic y en punta Manzukic. Por su parte, el conjunto francés, normalmente con Loris en el arco, la línea de 4, con los laterales Pavard y Lucas Hernández, la pareja de centrales formada por Varane y Samuel Umtiti, un doble pivote con N'Golo Kanté y Paul Pogba, Matuidi como volante por izquierda, pero que interioriza más su posición, Mbappé por derecha como un volante o extremo diestro, Antoine Griezmann como segunda punta y en el frente de ataque Olivier Giroud. Bueno, pensando que Francia seguramente llevará la iniciativa, aunque se siente más cómodo verticalizando los ataques, lo normal es que Croacia sea quien repliegue un poquito más y Francia tenga la iniciativa, es decir, la pareja de centrales bastante adelantados, los laterales emparejados con los extremos, es decir, los duelos tienen que ser muy importantes para que Perisic y Rebic sigan tanto a Pavard por derecha como a Lucas Hernández por izquierda, que los dos interiores estén atentos a los movimientos, sobre todo de Pogba en el costado de la derecha, N'Golo Kanté será el que fije, el que recupere las segundas jugadas y Matuidi que llegue por sorpresa desde la segunda línea. Pero vamos a hablar de los duelos claves en este partido. Si hablábamos que los extremos tienen que cuidar constantemente a los laterales, uno de los futbolistas más importantes del conjunto croata al recuperar la pelota es Luka Modric. Por lo tanto, es normal que Matuidi, volante por izquierda, interiorice su posición y le haga un 2 contra 1 constante con N'Golo Kanté, es decir, cada vez que Modric recupere en la zona del interior derecho, se enfrente a Kanté y a Matuidi. Y por último, es clave el momento de forma de Olivier Giroud, que ha sido muy cuestionado como el 9 de la selección francesa, pero si logra imponerse en el juego directo tanto a Lovren como a Vida, seguramente será un elemento vital para poder descargar pelotas para la llegada de Kylian Mbappé de derecha al centro o habilitar los movimientos de segunda línea de Antoine Griezmann o, por qué no, de Blaise Matuidi. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Lo más importante es que aquí abajo en los comentarios nos digas, desde tu punto de vista, cuál puede ser el factor diferencial de esta gran final. Desde mi punto de vista, Francia es bastante favorito, pero Croacia tiene individualidades de mucha calidad. Por ejemplo, tiene cuatro campeones de Champions, Kovacic, Modric, Rakitic y Mandzukic. Y por su parte, el conjunto francés solamente tiene a uno, a Rafael Varane. Pero bueno, ya saben, comenten y nos vemos en el próximo video.